Muy buenas tardes, estimados profesores. Bienvenidos nuevamente a la familia SM Colombia. Hoy vamos a hablar de emprendilandia. Emprendemos y ahorramos en familia en cuarentena. Siempre tenemos la preocupación en familia sobre los recursos financieros, cómo ahorrar y ahorita pues hay la sensación de que todo sube. Hoy nos acompañan dos especialistas, Jean Carlos Sánchez Anillo, coordinador de formación y lo mismo que Andrea Pérez Montoya. Ella sí es especialista en matemáticas. Ambos hacen un dúo muy dinámico. Entonces les doy la bienvenida a ambos para que saluden a los asistentes y empiecen el desarrollo de emprendilandia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para nosotros es un placer volverlos a acompañar. El día de hoy tenemos un webinar súper importante para estos tiempos en los que nos encontramos en confinamiento y se llama Emprendilandia. Es la manera de cómo emprendemos y ahorramos en familia en estos momentos de cuarentena. Y la intención de nosotros con este webinar es mostrarles a ustedes qué tan bonito es emprender y qué tan bonito es ahorrar y cómo podemos enseñarle eso a nuestros estudiantes para que lo lleven a cabo en estos momentos en sus casas. Jean, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias. Joana, también a ti gracias. Buenas tardes. Bueno, muy contento de poder desarrollar esta temática. Creo que va a ser algo muy interesante y que va a dejar unos aprendizajes importantes para poder desarrollar este tema del emprendimiento y el ahorro muy importante cuando tenemos este tema del confinamiento donde podemos estar consumiendo más recursos de lo normal. Sí, correcto Millán. Y me gustaría que nos comentaras al finalizar de esta sesión. ¿Qué vamos a obtener? Sí, para este webinar, para el trabajo del día de hoy, para esta conversación que vamos a tener alrededor de esta temática, nos hemos propuesto dos objetivos. El primero es conocer las implicaciones del emprendimiento para la educación remota de emergencia durante la coyuntura económica actual. Para nadie es un secreto que no solamente nosotros en la educación estamos haciendo o dando una respuesta de emergencia como bien lo dice el modelo educativo que ha surgido como resultado de la pandemia, sino que también hay una coyuntura económica. Se han cerrado empresas, se han cerrado, digamos, muchos comercios y eso de alguna manera ha afectado la economía en nuestro país y creemos que ese tema de la recuperación, por lo que han dicho expertos en la temática, no va a ser de un día para otro. No se va a dar en el momento en que se levante la restricción, no va a ser una vez el presidente emita un decreto de que ya podemos salir a retomar la nueva normalidad, sino que va a tomar un tiempo porque el tejido empresarial de alguna manera se ha visto muy afectado por la situación. Entonces tenemos nosotros los educadores, los que hacemos educación, aquellos que de alguna manera estamos involucrados desde los rectores, coordinadores académicos y hasta los docentes de poder formar, de poder educar ciudadanos que tengan competencias que van a ser importantes para la restauración de este tejido en el transcurso de los próximos años y ese objetivo entonces es poder de alguna manera conocer de qué manera esto implica la educación, sobre todo en el contexto de la educación remota de emergencia. Y el segundo objetivo que nos proponemos el día de hoy es conocer un poco acerca de cómo podemos diseñar a través de qué metodologías, algunas de las cuales ya existen, algunas de las cuales seguramente ya hemos trabajado, hemos visto desarrollos en este webinar, a través de cuáles podemos desarrollar actividades de enseñanza y de aprendizaje que estén orientadas a fomentar actitudes emprendedoras y otra cosa muy importante, cómo optimizar la gestión de recursos en nuestros estudiantes, cómo podemos levantar esa conciencia y cómo también mientras fomentamos emprendimiento desde la educación, hacemos pues también una obra muy importante en cuanto a la optimización de los recursos con los que contamos. Sí señor y eso es tan importante y por esa razón mi Joa quisiéramos habilitar los micrófonos en estos momentos para darle la oportunidad a nuestros participantes de que respondan dos preguntas que tenemos en estos momentos o si por el medio del chat lo quisieran pues digamos retroalimentarnos. Una primera pregunta que nos hacemos y que me gustaría que nos dijeran en estos momentos es ¿cuáles son los tres recursos que más optimizan ustedes y o ahorran en la casa durante esta cuarentena? Nos gustaría saber, por ejemplo Joa, ¿cuáles son los tres recursos que tú optimizas y ahorras en estos momentos en cuarentena desde que estás en cuarentena? Muy bien, pues algo que en casa procuro muchísimo ahorrar es la luz porque pues obviamente estamos haciendo pues uso del computador, de televisión, es lo que más digamos en este momento se está utilizando pero digamos artículos o elementos eléctricos que no uso pues los desconecto para solamente el computador, digamos que eso es lo que más estoy utilizando, por otro lado pues el dinero y que más puedo optimizar, no sé creo que el agua también es uno de los recursos que solemos optimizar. Y la que felicitaciones, quedó muy chévere. Profe Andrea, bienvenida. Las demás profes en este momento tienen los micrófonos activos para que puedan participar también de la pregunta que nos sugieren los panelistas. Sí, adelante. Buenas tardes, ¿nos escuchamos? Profe Norma, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, realmente pues considero que los tres más importantes que hacemos acá en nuestra casa, uno, el reciclaje. Ese lo separamos, la verdad que ha sido un hábito, el reciclaje. El otro, el consumo de agua. Si antes, por ejemplo, personalmente yo lavar, la lavadora lo ocupaba dos veces por semana, ahora ya no es una sola vez por semana, cada ocho días. Y el tema de, pues por ejemplo, el tema del aceite de cocina, cuando uno ya lo ha utilizado, entonces yo lo hace en una bolsa y se lo regalo a un amigo que es odontólogo, que él está haciendo un proyecto y él viene por la bolsa de aceite que ya no se usa, porque pues no es necesario botarlo a la bolsa de la basura, sino pues para que otra persona lo aproveche. Guau, qué interesante. No sé si los demás participantes quisieran escribirnos por medio del chat, en caso de que no quisieran hablar. Y nos gustaría saber, por ejemplo, Aristides, ¿cuáles son esos tres recursos que más optimizas tú en tu casa y ahorras? Bueno, Andrea, y mientras tanto los participantes nos están diciendo que hay, que uno de los recursos que más usan, que más están optimizando es la energía con sus hijos. Ah, bueno, qué interesante. Es importante, yo creo que te escuchamos. El primer recurso que toca administrar son las energías, porque realmente hay mucho, mucho gasto de energía en tiempos de COVID-19 y eso es obviamente dificultad todo. A nivel de recursos, pues la luz, la luz porque todo está básicamente encendido. Y por el trabajo las personas deben estar muy iluminadas, entonces siempre que puedo, tengo una zona solamente de trabajo para estar haciendo uso de la misma, pero lo demás está pagado por lo general siempre, ¿sí? Y pues ver actividades muy, muy esporádicamente, hacer ver televisión muy esporádicamente. Y lo segundo, la basura, igual. La basura tratar de reciclar y demás para evitar mucha más contaminación y pues lo puedo hacer ya que me queda tiempo para hacer esos dos. ¿Qué interesante, Jan? El dinero. ¿Cuál es? Ah, bueno. Pues el dinero, bueno, también, ¿no? Claro, ahorita trato como de canalizar algunos gastos que se ahorra uno, por ejemplo, en cuestión de transporte, por ejemplo. Ya no salimos tanto, entonces los gastos de transporte trato de ahorrarlos para tenerlos para otra cosa, ¿no? Eso específicamente hablando, entonces, ya. Muy bien. Jan, ¿cuáles son los tuyos? Bueno, yo definitivamente tengo una mezcla de las respuestas que nos acaban de dar nuestros compañeros. Sí. La primera de todas y creo que la mayor conciencia está sobre el gasto de la energía eléctrica. Creo que es supremamente importante. Bueno, y en la costa sí que sufres, ¿no? Por el aire acondicionado y todo eso, ¿no? Sí, se ha disparado y el consumo de aire acondicionado está todo el día. De alguna manera toca hacer uso para manejar los calores y, bueno. Lo otro es definitivamente también el consumo de agua, pero yo creo que eso siempre ha sido algún tema de conciencia, un tema más de conciencia ambiental, que independientemente de la pandemia, estamos en casa, a veces el consumo que se hacía por fuera, estamos algo más tratando de controlarlo acá. Y, por supuesto, el dinero, el dinero, ¿no? Creo que en estos tiempos difíciles toca hacer un muy buen uso de ese recurso para que podamos sacar el máximo provecho. Así es, así es, querido Jan. Bueno, pero entonces, de las anteriores, ¿cuál es la más importante para ustedes? Entonces, la escuchamos, profe Norma, si desea hablar o si desea escribir, no hay ningún problema. Sí, ¿cuál de esas que mencionaste que estás optimizando, cuál es la más importante para ti en estos momentos? En estos momentos de crisis psicológica y de todo, pues, el agua, ¿por qué? El agua. Incluso en el estato 3, es en el cual nosotros vivimos, antes se pagaba 98, 97 y ahora 215 mil pesos. Pero, por Dios, lo que yo le hacía el reclamo a la empresa es que, pues, en este momento no tenemos congeladores. Mejor dicho, todo lo de endocrino domésticos, me parece inverosímil que de 99 salte a 215 mil pesos. Es terrible. Total, total. Listo, profe Norma. Muy bien. Sí, el agua. Qué recurso tan importante. Sí. Por ejemplo, Joa, de lo que tú escogiste, ¿cuál es el más importante para ti? Bueno, aunque hablé de la luz, del agua y del dinero, creo que en este momento estoy haciendo mucho énfasis en el dinero. Porque, pues, también tengo familia, no tengo hijos, pero, pues, sí tengo una familia que quiero apoyar y, pues, ese es mi interés, como poder ahorrar yo el ahorro del dinero, como que saber administrarlo bien para poder, pues, ayudar a mi familia y amigos que en este momento de pronto no tengan las mejores condiciones laborales. Esa es como mi prioridad, pero, pues, puede variar mucho de una persona a otra, eso es cierto. Y estamos de acuerdo. ¿Por qué razón quisimos hacer estas preguntas tan personales? Por ese mismo momento en el que Joana habla. Y es que cada uno tiene una necesidad completamente diferente. Pero para poder entrar a hablar sobre emprendimiento y ahorro y cómo esto se vuelve un recurso para la escuela, Jan, nos va a aterrizar dos conceptos fundamentales. Adelante, Jan. ¿Me escuchas? A Jan Carlos no. Jan, ¿estás ahí? Ok, bueno, mientras Jan. Parece que tuvo una dificultad de conexión en este momento. Bueno, pero mientras llegas, Jan, no hay ningún problema. Vamos a continuar. Resulta que nosotros necesitamos dos momentos claves para poder entender por qué es tan importante hablar de emprendimiento y por qué es tan importante hablar de ahorrar como procesos académicos y de formación que ayudan en estos momentos a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es emprendimiento? Entonces, todo el mundo tiene diferentes nociones. La que nosotros quisimos traer en estos momentos es de la Universidad de Barcelona. Realmente, ellos son una universidad muy, muy interesante en toda escuela de negocios y de administración y hablan sobre emprendimiento. Entonces, digamos que dan uno de los significados y es la capacidad de partir de cero para crear un proyecto, una iniciativa o un negocio. Bueno, creo que Jan ya está de vuelta con nosotros. Sí, así es, Andrea. No sé si me escucha. Listo. Continúa, Millán. No, no hay problema. Sí, creo que para el tema que teníamos planeado tratar el día de hoy, recordar este par de conceptos termina siendo muy importantes, sobre los cuales también uno encuentra mucha información cuando revisa el internet, cuando revisa la literatura de investigación. Pero creemos que este par de conceptos que vamos a presentar acá son de los más sencillos. El primero es el emprendimiento. Cuando uno habla de emprendimiento, no puede necesariamente centrarse en pensar que tiene que ver con crear empresas grandes, empresas que de alguna manera estén súper consolidadas y esos son los que vamos a llamar emprendedores. De hecho, emprendimiento, y nos gusta mucho lo que propone la Universidad de Barcelona, es la capacidad de partir de cero para crear un proyecto, una iniciativa o un negocio. Así que todo eso se puede reducir a una frase muy sencilla como capacidad de partir de cero. Es tener esa, digamos, esa disposición, esa visión y eso es lo que de alguna manera creemos nosotros que podemos como educadores es inculcar a nuestros estudiantes y es a pensar por fuera de la caja a no limitarse de pronto dentro de las cuatro paredes a las que pueden estar dentro de su casa, sino saber que se puede partir de cero para poder crear algo, para poder crear un negocio, una iniciativa, un proyecto que puede ser no necesariamente de negocio, sino que puede ser un proyecto de orden social, un proyecto ambiental, todo tipo de proyectos. Y lo segundo es lo que tiene que ver con ahorrar o el ahorro, y sobre ese también hay muchas visiones y queremos quedarnos con estas dos. Por un lado, ahorrar es evitar el gasto innecesario de recursos. Aquí colocamos de dinero, puede ser el recurso dinero, que es un recurso financiero, puede ser el tiempo, que es de alguna manera un recurso cronológico y que cuando uno lo malgasta, de alguna manera también se perjudica financieramente, se perjudica ambientalmente cuando no evitamos el gasto innecesario de recursos, como lo decía bien la profe Norma en el caso del agua y otros que son vitales. Y también ahorro, más desde el punto de vista financiero, tiene que ver con guardar parte. Ahí tenemos la palabra bienes, aunque normalmente desde el punto de vista financiero es guardar un poco de la renta, del ingreso, de lo que nosotros sabemos que percibimos en términos financieros para destinarlo en un futuro a un gasto que puede ser una inversión o puede ser para cubrir de pronto algún tipo de emergencia para la cual normalmente no estamos preparados. Entonces aquí hay dos conceptos que son claves y queremos entender que está muy conectado de qué manera. Normalmente el emprendimiento puede surgir a partir de una idea, pero esa idea siempre va a requerir de algún tipo de financiación o de algún tipo de capital, semilla o algún tipo de dinero con el cual nos vamos a apalancar. Entonces estos dos conceptos son claves para tratarlos el día de hoy y creo que son, hacen parte de la buena educación no solamente financiera, sino la educación para el emprendimiento, para el crecimiento, para el desarrollo y por eso es que hablábamos en un principio, para poder formar en nuestras escuelas estudiantes que se inserten propiamente en el tejido social para poder construir nuevamente ese tejido empresarial a través de ideas innovadoras e ideas que generen cambios positivos. Así es, Jan. Y qué tan importante es tener claros esos conceptos porque muchas veces creemos que si alguien va a emprender cualquier situación de negocio o proyecto en su vida, netamente tiene que ser innovador y son dos cosas totalmente diferentes que, digamos, en el mundo se han venido tergiversando un poco. Por eso es importante tener claridad sobre lo que vamos a hablar. Para eso, a continuación, vamos a encontrar algunas situaciones del por qué es importante el emprendimiento y el ahorro en la educación escolar. Acá vale la pena resaltar algo y es que desde el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, sacó un estatuto en donde decía que era obligación de toda institución educativa generar en los estudiantes un espacio de aprendizaje para la educación económica y financiera, siendo este un proyecto transversal a todas las áreas del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque resulta que en las pruebas PISA se estaban dando cuenta que los estudiantes, no solo Colombia, sino a nivel general, los estudiantes cuando se enfrentaban a preguntas próximas o cercanas a sus realidades, no tenían conciencia de cómo resolver una situación problema porque no tenían conceptos claros como qué significa un bien, qué significa, por ejemplo, cuando alguien saca una tarjeta de crédito o un préstamo, cuál es el interés porcentual anual, por qué se hace efectivo anual, qué beneficia más en cuanto a la tasa de interés de un banco o de otro, por qué es mejor pagar en menor tiempo una deuda que en mayor tiempo, por qué las empresas, por ejemplo, cuando ustedes sacan un préstamo en un banco, nunca cobran la cuota de manejo o porque sí la cobran, o porque cuando ustedes van a diferir algo a diferentes cuotas, es mejor pagarla una porque no están pagando interés, ese tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Porque lo que quiere PISA es entrenar a los estudiantes a poder resolver situaciones, problemas próximas a su realidad, pero que sean de contextos que ellos vivan, de situaciones vividas, porque si se sigue basando la educación en imaginarios, vamos a tener estudiantes manipulables frente a situaciones financieras que se están dando. Entonces, hay situaciones que necesitamos conocer desde las matemáticas básicas, desde la parte de sociales básica, desde el lenguaje básico, desde ciencias naturales básico, que nos permiten desenvolvernos en la vida para dejar de ser manipulables frente a quien realiza la acción como tal. Por eso es importante este emprendimiento y el ahorro en la escuela, porque tiene dos objetivos puntuales y es hacer un uso social del conocimiento en la realidad de los estudiantes de sus casas para este momento y próximas, porque después de que se acabe esta cuarentena, pues vienen nuevas reformas laborales, vienen nuevos modelos económicos y tenemos que tener claro eso. Entonces, hay unos puntos importantes que quisimos resaltar con Jan y son como, ¿por qué es importante esto para la educación escolar? Porque le permite una visión del futuro al estudiante en tanto estructura, un proyecto de vida, acorde a qué? A las necesidades de cada uno, las expectativas personales, sus oportunidades y las posibilidades que tienen de surgir dentro de su entorno en sí. Permite un pensamiento flexible en tanto de apertura a formas críticas de pensamientos razonables y reflexivas en donde hay un autopuestionamiento, una autoreflexión que permite cuando uno reconoce y dice, hombre, estoy gastando de más en esto, ¿cómo tengo que ejecutar un plan de acción para mejorar? Una creatividad porque nos permite transformar e innovar, que son dos palabras fundamentales en estos procesos, utilizando los recursos disponibles. Está bien, no todos nuestros estudiantes tienen la opción de un computador, el mejor escenario para estudiar y demás. Ah, bueno, toca echar mano de lo que tenemos alrededor y tratar de potencializar ese tipo de espacios como lugares próximos de aprendizaje. Una autoaprendizaje y gestión del conocimiento porque nos permite un uso y un manejo responsable de la ciencia y la tecnología, como en otros webinars que hablábamos, de hecho, con Joana y con Aristides cuando estábamos manejando sobre Twitter como una herramienta potencial de aprendizaje. Es importante tener claro algo y es que no todo lo que encontramos en Internet es cierto. Hay que saber investigar y para eso hay que enseñarles a ellos a investigar. ¿Por qué el uso de la ciencia es tan importante? Porque, por ejemplo, si los estudiantes empiezan a mezclar diferentes sustancias y no conocen lo que pueda pasar, pueden ocasionar un accidente. Y cómo la ciencia y la tecnología nos permiten y están aliados con nosotros para poder desarrollar un buen proyecto de emprendimiento. Continúa, Millán. Gracias, André. Sí, continuando con este tema de la importancia del emprendimiento y el ahorro en la educación escolar, y aparte de esos cuatro que menciona Andrea, creemos que también se genera la identificación de oportunidades y recursos en el entorno. Andrea mencionó algo muy importante acerca de las pruebas PISA y tiene que ver con la visión global que se tiene sobre la educación que de alguna manera difiere con la postura clásica que se ha defendido mucho tiempo en la escuela colombiana y que estoy seguro que muchos de nosotros, sobre todo con el acompañamiento de nuestros proyectos, tratamos de cambiar. Y esa postura, digamos, de la visión mundial de la educación es la que es consciente de que la escuela no es un lugar para que únicamente los estudiantes identifiquen conocimientos, conozcan una serie de conceptos, aprendan una serie de habilidades que son de orden muy técnico, sino también que se conviertan ciudadanos capaces de poder convivir en la sociedad. Y la sociedad de nosotros es una sociedad que de alguna manera sobrevive a través de las empresas que son las que nos permiten a nosotros tener el agua de la que hablábamos, nos llega a través de una empresa, la energía eléctrica nos llega a través de una empresa, los alimentos que compramos en los diferentes supermercados son, digamos, de alguna manera a través de empresas, casi todo lo que nosotros de alguna manera recibimos llega a través de empresas y eso queda por fuera de la educación y coarta al estudiante, por ejemplo, en este primer punto, de ser ciudadanos capaces de identificar oportunidades y recursos en su entorno. Entonces, un gran eje que hace muy importante este tema es que permitamos a nuestros estudiantes no solamente reconocer oportunidades que pueden ser, bien lo definíamos en los conceptos iniciales, no solamente se trata de oportunidades de hacer negocios, de hacer dinero, sino también oportunidades de adelantar proyectos que tengan impacto, obviamente a través del uso estratégico de los recursos, que puedan ser también de impacto en el sentido de la conservación, muchas de las cosas que de alguna manera nos permiten a nosotros no solamente vivir como sociedad, como una sociedad que se maneja a través de un sistema empresarial, sino también a través de los recursos naturales que nos rodean y que sabemos que debemos conservar para nuestra subsistencia. El concepto de innovación, siempre hablamos de innovación, yo creo que innovación también es un concepto que nos ha llegado a la escuela y creo que nos sentimos y fuimos muchos en esta generación de educadores invitados a ser innovadores en el aula. Pero no podemos ser innovadores en el aula si nosotros no creemos que la innovación es una habilidad que nosotros podemos de alguna manera fomentar o enseñar en nuestros estudiantes. Y creemos que cuando nuestros estudiantes aprenden que la innovación es un valor, que es una habilidad importante, donde ellos pueden crear algo nuevo o darle un uso diferente a algo que ya existe, estamos también generando en ellos la posibilidad de que sean ciudadanos que impacten no solamente su propia vida, sino también que impacten en la comunidad. De alguna manera cuando uno revisa los diferentes conceptos de empresa que están muy relacionados con este tema de emprendimiento, de hacer empresas, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, yo creo que una empresa hoy en día cuando uno la piensa, para que pueda ser exitosa en nuestra sociedad, tiene que ser una empresa o un ente social y económico que genere transformación y que genere cosas diferentes a lo que ya existe. De eso se trata la innovación. Invitar a nuestros estudiantes a que piensen diferente, a que propongan ideas diferentes, que sean disruptivos y de esa manera impacten positivamente en el medio en el cual se encuentran. La capacidad para asumir riesgos. Cuando uno lee mucho acerca de por qué mucha gente decide no emprender, es precisamente por el miedo. El miedo a no asumir riesgos, el miedo a perder recursos. Porque entonces a veces pasa mucho que nos han educado simplemente para el tema del ahorro, pero no nos han educado para la inversión. No nos han educado para pensar que el riesgo es parte natural de un proceso de aprendizaje que una vez se supera, nos da a nosotros habilidades para poderlo afrontar de una forma mucho más estratégica y de alguna manera sacar adelante los proyectos que nosotros nos hemos propuesto. Y lo dice muy claramente, aquí lo que busca es la identificación de cualquier inconveniente que pueda afectar el desarrollo de actividades y actuar de manera oportuna para poder controlarlos y reducirlos. Hay riesgos que definitivamente no se pueden eliminar, que siempre van a estar presentes cuando uno hace empresa, cuando uno hace negocio, siempre hay un riesgo para aquellos de pronto que nos acompañan el día de hoy y que son rectores, entienden, por ejemplo, que esta pandemia está trayendo un riesgo fuerte que puede poner en riesgo la actividad de la prestación del servicio de educación. Pero eso también nos invita a nosotros a ser innovadores, a pensar por fuera de la caja y a generar ideas y estrategias para poder salir adelante. El riesgo nunca va a desaparecer y solamente aquellos que entienden que se puede asumir riesgos son los que pueden emprender y son los que pueden generar cambios e ideas diferentes. Y finalmente, otro de los elementos que lo hacen importante tiene que ver con el comportamiento autoregulado. Un buen emprendedor, un buen gestor de recursos, es una persona que debe ser muy autónomo en sus pensamientos, autónomo en sus decisiones, debe ser una persona que tiene la capacidad de autoregularse porque no se trata a veces siempre de no generar empresas, de no generar ideas nuevas, no de partir de cero para sacar adelante proyectos, sino de qué manera nosotros tenemos esa capacidad de poder regular nuestros comportamientos frente a la gestión de los recursos que tenemos en nuestras manos. Ninguna empresa, y creo que estarán de acuerdo conmigo, podría salir adelante si no estuvieran al frente de esos proyectos personas que puedan tomar decisiones autónomas sobre el control, el manejo de los recursos para evitar de pronto el desfirfarro. La responsabilidad sobre las acciones. Siempre es bueno pues dar la cara y estar enfrente de todas esas cosas que de alguna manera nos afectan. Así que vamos a ver un poco de lo que podemos hacer y lo que ya se han hecho, por ejemplo, en aulas del mundo sobre este tema de emprendimiento y cómo se pueden involucrar jóvenes, niños que hacen parte del quinto grado. Y aquí tenemos un ejemplo que queremos compartir con ustedes donde nos muestran el resultado de dos proyectos de emprendimiento que se realizaron en una escuela y que se han convertido en ejemplos o casos de éxito para motivarnos a hacerlo o a replicarlo con nuestros estudiantes. ¿El video no tiene audio? Sí, el video tiene audio. Andrés, no sé si podemos compartirle a los profes el enlace de YouTube. Sí, yo creo que va a tocar porque no sé, acá los decibeles y todo está súper alto. No sé por qué no se puede escuchar, pero ya se los voy a enviar en estos instantes por el chat para que lo podamos ver. Si ustedes, por favor, si quieren nos ayudan y dan clic al video desde YouTube si quieren. Igual ahorita vamos a compartirles pues de qué trata como tal el video. Listo, vamos a hacer el ejercicio de acceder al video directamente en YouTube si no podemos escuchar y al final volveremos con ustedes después de que lo hayamos observado. Listo. Yo lo voy a poner acá mientras, por si de pronto alguno no tiene la opción de ingresar a YouTube. ¡Gracias! 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 los profesores nos explicaron en el tema de la biblioteca que queríamos ser de mayores. Iba a tratar sobre qué habría en el futuro, qué trabajos harán, algunos canales de profesores que consistía en crear una empresa como la que todos los alumnos íbamos a participar como fue. En principio estuvimos muy ilusionados y cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta de que aunque somos pequeños, podemos hacer cosas entre ellos. Primero, nos dimos un nombre para nuestra empresa. Cada uno de nosotros se hace un niño. Y después se va a tratar de hacer cosas. Y tal social lo conseguimos trabajando en las áreas de casa, como el mundo, la mixto, la mesa o la mesa. El estudio de mercado es enseñar a las personas de nuestro barrio los productos y ver qué productos tienen. Listo. ¿Estamos todos nuevamente? Así es, Andréita. Ya pudimos visualizar el video en ese orden. Creo que los demás profes también, los que nos están acompañando el día de hoy. Qué experiencia tan maravillosa de estos chiquitos de primaria. Uno regularmente pensaría que los emprendimientos son como proyecto de vida. ¿Para ver? Sí o no. Esa era la intención. Jan, no sé si falta algo por decir desde ese punto de vista. Yo creo que nuestro propósito al observar este video es demostrar de que los más pequeños también pueden emprender, de que el tema del emprendimiento y la enseñanza de gestión de recursos no solamente es algo que debe ocurrir cuando están en la media, cuando pensamos que ya están listos para pensar como más grandecitos, sino que es algo que se puede fomentar desde todas las edades y que puede ser un proyecto con mucho éxito, así como lo vemos acá en el caso del Ayuntamiento de Cartagena en España, donde estos niños ya tienen dos proyectos que seguramente van a tener mucho apoyo y puede ser el punto de partida para grandes empresas en el futuro. No, y algo, perdón, y algo muy bonito que rescatar acá, Jan, que me parece importante, es que ellos crearon cooperativas con el fin de ser autosostenible, lo que hacían, y era generaron ingresos a partir de los quehaceres del hogar, que decía, un chico ahí decía, bueno, no todo tiene paga, pero si pongo la mesa, si ayudo a lavar el carro, si arreglo mi cuarto, tengo cierto dinero de paga y con ese cierto dinero generaron unas artesanías, generaron collares, manillas, anillos, que quisieron vender, pero miraron la estrategia de mercado que tienen y decían, queríamos ver cuál era el producto que mejor se vendía en nuestra comunidad. Entonces, eso también, de una manera muy intuitiva, permite que ellos tengan un estudio de mercado frente a cuál es la mejor opción para vender y que me genere mejor ingreso, ¿no? En esa medida, nosotros traemos una situación problema. Y queremos que todos estemos súper participantes frente a la situación que traemos a colación, porque es algo que le pasó a la profe Norma, como lo comentaba en un principio. La situación problema es la siguiente, perdón, es la siguiente. El recibo de agua en la casa de Carolina aumentó desde que están confinados. En el mes de febrero pagaron 149 mil 900 y en el mes de abril pagaron 250 mil pesos. ¿Puede Carolina emprender en casa y al mismo tiempo ahorrar recursos? ¿De qué manera podemos ayudar a Carolina? Nos gustaría escuchar las propuestas que ustedes asistentes tienen para esta situación. ¿Cómo podemos ayudar a Carolina y realmente Carolina puede emprender en casa y al mismo tiempo ahorrar en recursos? ¿De qué manera lo podría hacer? Nos gustaría escucharlos o si tienen alguna idea para escribirla, bienvenida. La podemos leer desde el chat. ¿Sí, Aló? ¿Sí? Sí. Sí, profe Norma, la escuchamos. Bueno, pues si debe esa cantidad y supuestamente ella no trabaja, pues, o gana muy mínimo de lo que, dependiendo de lo que ella haga, estamos hablando de supuestos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, yo de ella me iría a la empresa de servicio y acueducto y solicitaría un refinanciamiento a cuotas moderadas de acuerdo a lo que ella maneje de dinero. Primero, una refinanciación. Lo segundo, ¿puede ahorrar? Claro que puede ahorrar porque si, por ejemplo, ella, supongamos que ella venda paletas en su casa o que otra cosa se me ocurre o que venda panales de huevos, pues, gástalo mitad para la casa y la otra mitad, pues, como caja menor, pues, para ir tratando de ahorrar al mismo tiempo. Bueno, por ejemplo, desde ciencias, es que me causa curiosidad algo, profe Norma, que pena la interrumpo. Sí. Desde ciencias naturales que, pues, digamos, has tenido un acercamiento a esa área, ¿cómo crees que desde ciencias naturales podríamos ayudar a Carolina? Primero que todo, pues, dándole como una sensibilización porque es que consume tanto servicio de agua. Seguramente está desfasada en que no se da cuenta de que el recibo le iba a llevar disparados sin prever esta situación que estamos viviendo hoy en día. Ok. Y entonces, pues, la sensibilización. La segunda, pues, si yo viviera con Carolina fuera la hija, yo le haría, pues, por decir algo como una especie de títulos, por favor, a la hora de agua, cerrar bien la llave, mamá, o no dejen, por ejemplo, el lavadero cuando se está lavando el trapero ahí, que llenándose la... Llenándose la... El tanque. Ajá. Eso sería una cosa. La otra, sí, pues, como decir, hacerle coger el residuo del mes anterior a la actual, por decirlo, vea, haciéndole ver, comparar cuántos metros cuadrados está gastando, se disparó por tal cosa, mal uso. Muy bien. Bueno, les voy a contar un poquito lo que nos han escrito algunos profes. Vale. La profe Daniela Quiroz nos cuenta que en casa desarrolla ahorro de agua y lo hace de la siguiente manera. Entonces, nos cuenta que el agua que utiliza para la lavadora, con eso vacía las cisternas y también nos está contando que su nevera es pros. Entonces, aprovecha todo ese hielo que maneja en la nevera y con eso, entonces, aprovecha a lavar canecas y demás. Bueno, muy bien por la profe Daniela Quiroz, pues, es una forma también de ahorrar el agua. Pero, pues, ahorita que leo la pregunta, Andrea y Jan, regularmente uno puede hacer muchos esfuerzos para ahorrar, pero nunca se me había ocurrido cómo emprender a partir de un recibo del agua o desde el consumo del agua. Muy buena pregunta. ¿Cómo lo harías? Por ejemplo. Ya que la pusiste en tela. Pues, me queda la inquietud porque yo, es decir, queda como una gran reflexión en lo personal porque, como te digo, uno hace, así como lo menciona la profe Dani o la profe Norma, pues uno hace unas acciones para conservación del agua, ahorro del agua y más ahorita en cuarentena, pero nunca se me había ocurrido pensar en emprender a partir de esta situación. Ok. Por ejemplo, Jan. ¿Estás? Claro que sí, Andrea. Atento. Por ejemplo, ¿cómo crees tú que podríamos ayudar a Carolina a emprender? Bueno, yo creo que Carolina, Carolina, realmente hay una situación que puede generar desde el emprendimiento y desde el ahorro dos cosas. Primero, obviamente, debe ser un tema de ahorro que creo que es a corto plazo lo que está afectando a la familia, lo que le está afectando a ella. Ella tiene que ser un poco consciente acerca del consumo, del uso que se le están dando a los diferentes electrodomésticos y artículos que consumen energía. Y por otro lado, el tema del emprendimiento se puede generar a partir del conocimiento que ella va a tener de este uso y que puede convertirse probablemente en una idea de negocio en términos de servicios de consultoría, consejería, de poder generar conciencia en otras personas a través de este tipo de cosas y que de alguna manera puedan ser servicios que le generen algún tipo de renta. Muy bien, Jan. Excelente respuesta. Y esto es muy oportuno porque si nuestros participantes lo recuerdan, uno de los objetivos que tú nos mencionaste era la optimización. Y la optimización acá juega un papel fundamental porque es cómo de lo que yo tengo a la mano, que en estos momentos es, ok, se está subiendo el recibo del agua. ¿Qué hacemos para reducir nuevamente los centímetros cúbicos que he gastado de más? Porque claramente no es que uno esté gastando de más. Realmente lo que sucede es que los escenarios en donde tú hacías tus necesidades, te lavabas constantemente las manos, te lavabas constantemente los dientes, eran escenarios de trabajo por fuera de tu casa. Normalmente tú salías a la mañana y llegabas en la noche y ahorita tu casa se volvió el todo. Entonces, es un escenario diferente. No significa que estés gastando de más o menos. Eso es por un lado. Y segundo, es mostrar, como dice Jan, de qué manera este estudio, digamos que ella va a hacer, de cómo mejorar, cuál es la estrategia que va a hacer, de qué manera puede ahorrar o qué va a hacer, por ejemplo, si ella dice quiero emprender para poder tener ingresos y sopesar el riesgo que va a pasar, que es, digamos, irreversible en este caso. ¿Cómo puedo sopesar económicamente esa situación? ¿De qué manera? Entonces, para eso, Jan nos trae una propuesta muy interesante sobre unas fases de un proyecto. Sí, lo que queremos compartir, y creo que esto ya aterriza un poco en la parte didáctica, la idea y el propósito de esa factura, de ese recibo de energía eléctrica, era también ponernos en contexto de las situaciones problemáticas que podemos encontrar en nuestro hogar. ¿Aló, Jan? Escucho. ¿Han tenido la oportunidad? Escúchame, escúchame, se te fue por un tiempo la voz, entonces, para que retomes desde la primera fase, porfa. Parece que nuevamente está teniendo dificultades en la conexión. ¿Me escucha? Bueno, ya, sí, te escuchamos perfecto. Desde el primer momento, si quieres, dale. Vale, sí, entonces, hablábamos de que esta metodología seguramente la han visto con nosotros. Quería hacer la salvedad de que el aprendizaje basado en proyectos como tal no es una metodología que haya sido, que esté 100% documentada, solamente existe como un enfoque que ha sido adaptado por diferentes autores y por diferentes personas que la han propuesto de manera diferente. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy es uno de esos tantos enfoques que a manera personal lo he utilizado por muchos años en mi experiencia como docente y que me ha dado muy buen resultado. Entonces, el primer momento para poder arrancar proyectos de emprendimiento con nuestros estudiantes y que esto se pueda hacer en cualquiera de las áreas. Quiero dejar claro que no solamente tenemos que hacerlo desde las matemáticas, porque hay números involucrados, porque puede ser bien un proyecto de emprendimiento social que se haga a partir de las ciencias naturales, por ejemplo, donde lo que queremos es tener un impacto ambiental, mejorar de pronto un espacio en la naturaleza para poder hacer un tema de conservación de algunas especies, etcétera, etcétera. Seamos muy creativos en cuanto a las posibilidades que esto nos ofrece. Entonces, fase 1, momento 1. Pregunta orientadora con nuestros estudiantes. Nos conectamos en clase con los niños, con los jóvenes y les decimos que queremos identificar la situación problemática que está relacionada en este caso con el consumo de agua que fue el recibo que nos presenta Carolina. Hay una gran diferencia de cosas y se puede intervenir desde las diferentes áreas. Luego de ese primer momento de esa pregunta orientadora, que lo que queremos es saber que hay un problema en casa, viene una segunda fase y es donde nos conectamos con nuestros estudiantes para saber qué es lo que necesitamos saber para poder dar respuesta a esa pregunta. La pregunta estaba clara. ¿Cómo podemos ayudar a Carolina a mejorar el tema del consumo en casa? Entonces, preguntas claves. ¿Qué saben nuestros estudiantes acerca del tema del consumo del agua? Y no solamente el consumo del agua desde el punto de vista de qué hacemos nosotros en nuestras prácticas en casa que generan consumo, sino también la importancia del consumo del agua en cuanto a un recurso de acceso limitado que cada vez se hace más difícil obtener, que cada vez la población mundial está creciendo y que necesitamos empezar a generar conciencia. Es de todas las áreas que podamos empezar a intervenir ahí. Pero una vez identifiquemos lo que ya sabemos, también tenemos que reflexionar sobre qué es lo que necesitan nuestros estudiantes saber desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista del ahorro para poder generar esa solución. Entonces, el segundo momento, ¿qué necesitamos saber? Hay un tercer momento que tiene que ver con imaginación e indagación. Entonces, en la metodología normalmente, en ese momento del que necesitamos saber, hay un momento intermedio que tiene que ver con la conformación de equipos de trabajo. Entonces, aquí es viable si nuestros estudiantes tienen la capacidad de conectarse y de comunicarse a través de las diferentes plataformas, a través de las TIC, poder crear equipos de trabajo donde se asignen roles. Y esos roles que se van a asignar cada uno de ellos tienen mucho que ver con que ese equipo, de acuerdo a cómo se organice, tiene que investigar las posibles soluciones. Aquí se van a generar lluvias de ideas, aquí se va a dar espacio para que los estudiantes abran sus mentes, propongan las ideas más locas posibles, no importa. La idea es que se investiguen posibles soluciones y qué posibilidades de emprendimiento se pueden generar. Nosotros pudimos haber pensado en una, pero, y lo interesante de esta metodología y por la cual creemos que es la que más se adapta a este tipo de proyectos de emprendimiento, es porque las posibilidades que ofrecen nuestros estudiantes a veces son muy diferentes a las de nosotros y en algunos casos mejores. Hay un cuarto momento donde creemos que nuestros estudiantes ya en medio de ese proceso de validación de las posibles soluciones y posibilidades de emprendimiento, tienen que empezar a validar cuáles de esas, desde la perspectiva del equipo, se pueden diseñar a través de la creatividad, cuáles pueden generar innovación, cuáles son ideas que pueden generar procesos de comunicación, cuáles son ideas que van a despertar ese trabajo en equipo para poder empezar nosotros a desarrollar habilidades del siglo XXI. Por eso esta metodología es considerada una de las mejores para el tema del desarrollo de habilidades del siglo XXI. No es el momento número cuatro, vamos al momento cinco. Andre nos va a compartir ahora la presentación, el momento número cinco. Listo. Entonces, esos estudiantes, cuando ya pasaron por esa investigación de posibles soluciones, ya hicieron aplicación de todas sus habilidades para generar innovación, para ser creativos, para poderlo comunicar, para poder trabajar en equipo conjuntamente y tomar la decisión de cuál de todas esas ideas es la que más se aproxima a una realidad de mercado o una realidad de un proyecto de emprendimiento. Entonces, sí se pone eso en común, en común quiere decir que se presenta en la clase, se discute con el resto de equipos que están generando una solución al problema y se toma una decisión, se toma una decisión, esto va a ser nuestro proyecto de emprendimiento, eso se presenta en clase y ahí es donde viene el momento número seis, que es el que tiene que ver con la retroalimentación y la reflexión. Todos con sus ideas de emprendimiento y sus soluciones presentan el producto primero en clase. Entonces, allí reciben, se hace un proceso muy similar a la coevaluación que algunos llaman la corretroalimentación. Entonces, todos los grupos opinan acerca de la viabilidad de las propuestas de cada equipo, respetando, obviamente, las ideas y los procesos que cada uno desarrolló. Y, por supuesto, hay un proceso de etero evaluación donde nosotros, como docentes, validamos que las investigaciones, los resultados y la aplicación de ese proceso de emprendimiento, pues tiene sentido. Por ejemplo, si quieren crear una empresa de consultoría que se dedique, por ejemplo, a enseñar a otras personas en su comunidad sobre cómo manejar eficientemente los recursos en casa, el uso de los diferentes dispositivos, el tema del uso del agua para poder lavar las manos, para poder hacer el aseo, para poder lavar la ropa, la loza, etcétera, etcétera. Eso lo validamos también nosotros como docentes desde el punto de vista de la aplicación. Y, finalmente, hay un momento clave que es el momento cúspide de esta metodología y que tiene que ver con la presentación o la socialización de la solución final o el producto final ante un público objetivo. Esta vez no es con la clase, esta vez es el público objetivo el proyecto. En este caso, si fueran los muchachos a crear de pronto una cooperativa, como le llamaban los españoles, que para nosotros puede ser fácilmente una empresa que provea servicios de consultoría para manejo del tema del consumo, eso tendría que llegar directamente a ese target que pueden ser los vecinos del barrio o pueden ser de pronto todas las personas de la ciudad a través de una difusión pública, un vídeo, etcétera, etcétera. Esa es la ruta del proyecto de emprendimiento. Eso le da a los estudiantes grandes oportunidades de activar diferentes habilidades que hacen parte de este grupo de skills que se llama habilidades del siglo XXI y de poder crear cosas reales, que tengan soluciones reales y que ellas puedan validar directamente con la comunidad o con las personas que hacen parte de su círculo social inmediato. Muy bien, Jan. Y no solo eso, sino que es una oportunidad que le permite al estudiante hacer una transferencia de los conocimientos, que es algo supremamente importante y que no deja de lado que el estudiante tenga un desarrollo a su ritmo, de acuerdo a sus habilidades, a sus competencias, a su gusto y que disfrute sobre todo, porque realmente es un proyecto en el que él puede desempeñarse y puede destacarse sobre todo. Para eso, queríamos traer como acotarlo un poco frente a lo que es Sabia. Sabia es el proyecto de nosotros como editorial y digamos que dentro de Sabia existe un programa que fue transversal a todas las áreas del conocimiento que se llama Educación Económica y Financiera. ¿Cuál era el reto como tal? Pues promover una cultura financiera positiva en los niños y jóvenes. ¿Por qué positiva? Porque si a nosotros los grandes nos pasa que a veces nos antojamos de cualquier cosa y empezamos a gastar dinero y después decimos, ah, ¿por qué compré eso? ¿No tenía que comprarlo? ¿Me gasté el dinero de tal cosa? O estamos pensando de qué manera optimizar nuestros recursos para poder, como decía Joana, ayudar a otros y diferentes situaciones, pero ¿de qué manera lo tenemos que hacer? ¿Y por qué surge esto? Porque esta necesidad surge por la convicción según la cual era esencial asegurar a una población educada en finanzas que sea capaz de tomar decisiones con conocimiento de causa. ¿Por qué razón? Porque de pronto, desde pequeños, la gente se acostumbra, por ejemplo, ay, ¿me prestas mil pesos? Y de pronto nunca los paga. Más adelante, cuando son grandes, se enfrentan a situaciones de préstamo en las que por salir de una urgencia, tal vez no son conscientes del daño que pueden hacerse financieramente. Y en vez de ser algo favorable, se vuelve una carga. ¿Cómo poder hacer un buen presupuesto familiar? ¿De qué manera establecer las necesidades básicas y cómo poder, por ejemplo, ahorrar para unas vacaciones de fin de año y dejar las pagas sin tener que irse a viajar y después pagar lo que ya disfrutaste? Enseñar ese tipo de conciencia también nos hace transformar escenarios de casa. Entonces, esta propuesta lo que permite es desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo con miras a una preparación para la toma de decisiones responsables acerca de temas económicos y sobre el desarrollo de habilidades, como lo mencionaba Jan, frente a un proyecto de emprendimiento con el fin de poder resolver una situación, problema que genera o que está generada desde su entorno social o cultural o científico o tecnológico o económico y cómo puede dar solución a esto. Para eso, les queremos mostrar, digamos, unos talleres, acá ya están así, ya se los vamos a mostrar como tal, y son unos talleres de los que se llamó Emprendilandia. Esos talleres tienen una ruta didáctica tal y como le expuso Jean Carlos. Y aparte de eso, siempre van a tener un reto para el estudiante porque es importante que el estudiante durante los pasos que lo lleven al emprendimiento final, digamos, al producto final de su emprendimiento, debe cumplir una meta clara por cada paso que dé. Y hay una ruta y unas sugerencias didácticas hacia ustedes, docentes, de cómo abordar los temas, en qué momento se debe trabajar la motivación, qué tiempo deben tener los estudiantes para desarrollar cada una de las propuestas. Y bueno, les vamos a mostrar cómo es ese proyecto. En este caso, trajimos un proyecto muy bonito que se llama Negocio a partir de ideas. Entonces, van a encontrar, voy a reducir un momento el tamaño, vamos a encontrar una ficha de trabajo en donde se establece una problemática, como bien lo mencionaba Jean, unas ideas de emprendimiento, cómo llevar a cabo ese emprendimiento. Entonces, es cómo llevarlo a cabo, qué herramientas o espacios se necesitan, cuáles podrían ser los costos del proyecto, cómo validar que esa idea que yo tengo es necesaria, es suficiente y es eficiente. Esta pregunta es demasiado importante porque le va a permitir al estudiante tener claro el alcance que quiere con su proyecto y la cobertura. Y lo más importante es que esto lo pudimos ver en el video de YouTube con los niños de quinto grado, en donde ellos decían, necesitamos identificar que los productos que estamos vendiendo satisfacen a la comunidad y que son los que necesitan la comunidad. Vamos a encontrar un reto para la casa siempre. Entonces, acá viene un reto en donde el estudiante, a través de recursos que tiene en su casa, no necesita comprar, va a tener eso, tienen unas ideas claras de qué es lo que va a aprender desde todas las áreas del conocimiento y sobre todo desde la parte del desarrollo integral del ser humano, que es una parte fundamental en estos momentos en los que nos encontramos confinados. Finalmente, pues vamos a tener unas sugerencias didácticas en donde vamos a encontrar los momentos. Acá vamos a encontrar el módulo, qué competencias van a desarrollar, cuál es el tiempo necesario, cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué habilidades se pueden desarrollar, cuáles son las actividades clave, qué recursos son necesarios como tal para que el estudiante pueda desarrollar esa parte o esa fase dentro de su proyecto de emprendimiento. Hay una fase motivacional, hay un desarrollo como tal de contenidos y actividades y, finalmente, una apuesta en común que era lo que mencionaba ya dentro de las fases para buscar esos procesos de retroalimentación, finalmente llevando el reto a la casa para que el estudiante tenga un producto final. No sé, Joa Aristides, si tengamos en el público alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran compartir con nosotros. Sí, hay un profesor, el profesor Carlos González nos comenta que en las fases del emprendimiento ve y nota que efectivamente son competencias para la vida. Muchas gracias, profe Carlos González. Por lo demás, muchos han escrito que les ha gustado muchísimo el escenario de hoy, porque justamente no es solamente desde el escenario pedagógico, sino también les ha servido desde el valor personal. Gracias, profe Dani, quiero decir un comentario. Sí, profe. Sí, profe. Mira, esta orientación de emprendimiento realmente pues me ha nutrido mucho. Realmente el sábado terminé de dar unas clases de emprendimiento a un curso técnico. Y realmente pues sí, me doy cuenta y me siento muy satisfecha pues porque lo que ustedes están orientando es realmente casi parecido a las otras clases que orienté y fuera de eso pues me ayuda a enrutar mejor a la gente que está dispuesta a hacer su propia microempresa y generar empleo a otras personas. Muchas gracias. Ay, qué interesante, profe Norma. De verdad, cómo nos alegra escuchar eso. ¿Por qué? Porque esto no solamente lo podemos trabajar y transversalizar claramente con nuestros estudiantes, porque si bien muchas de las instituciones educativas en las que trabajamos tienen modelos de aprendizaje ABP, tienen aprendizaje manipulativo, aprendizaje significativo, experiencial, bueno, diferentes tipos de aprendizajes o de metodologías para la enseñanza y el aprendizaje. Y qué bonito es poder que a través de este distanciamiento en el que nos encontramos, podemos generar en ellos como esa semillita de que podemos emprender y podemos ahorrar y que los proyectos que hacemos pueden ser transversales. Porque como en un webinar pasado lo mencionábamos, a través del PRAE como un ABP, y que no de las cosas que nosotros reciclamos, por ejemplo, podemos generar manualidades que pueden surgir como un espacio de emprendimiento para los demás, o por qué no reutilizarlos en vez de seguir gastando dinero en otro tipo de situaciones. No sé, Jan, ¿quisieras decir algo? No, yo quiero más que todo agradecer su asistencia y su presencia el día de hoy. Invitarlos a que, así como el propósito de enseñarle a los estudiantes de emprendimiento y gestión eficiente de recursos, esto toma riesgo también. Tomemos el riesgo de hacerlo en los salones de clase, en nuestros proyectos educativos. Tomemos el riesgo de invitar a nuestros estudiantes a que se convierten en emprendedores y dejemos que sean ellos los que nos sorprendan con los resultados de todas estas instituciones. Claro que sí, Jan. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias Aristides, gracias Joa, gracias a nuestros participantes, gracias a ti, Jan, por hacer parte de este webinar tan maravilloso. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. No dejen de visitar nuestras redes sociales, ni nuestra página de YouTube, SM Colombia. Ahí van a encontrar muchos recursos que les van a servir. Muchas gracias, muy amables. No, con todo gusto. Gracias a ustedes, un feliz día para todos. Gracias Joa, gracias Harry. Hasta luego. Bendiciones de ustedes, muy bueno todo, bendiciones. 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 Igualmente. Gracias, Sara. Gracias. 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 Gracias.